Whose bodies? Our bodies. Whose rights? Our rights. Cuerpos de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Juvencia, one more time, representing women and queer people's choices. KR-U-D-A, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su doctrina de nuestra vagina, saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni estado.